Muy buenas noches, bienvenidos a todos. No es viernes, así que hoy tendría que estar sentado aquí al titular del programa, Jesús Ángel Rojo, que está fuera de Madrid y además está ofreciendo una conferencia con una misión que sé que hará que todos ustedes renuncien con gusto a él esta noche. Una conferencia que busca soluciones para salvar la patria. Mañana aquí estará Jesús Ángel Rojo y vamos a arrancar contándoles que el gobierno está cada vez peor. Miren, Junts tiene acogotado al presidente del gobierno, vamos, que le tiene con la soga al cuello. ¿Por qué? Pues porque naturalmente ahora se están aprovechando de la debilidad de Sánchez, que está pues como en la cuerda floja y ahora dicen que pueden apoyar la moción de censura. Mientras tanto, los correligionarios del presidente del gobierno pues están perdiendo el trasero, así camino de Zúrich, a ver si pueden salvar la legislatura. En estos momentos el gobierno ya no niega que ha habido reuniones en la Moncloa, en Casa de los Sánchez, entre Barrabés, los demás implicados y por supuesto el propio presidente del gobierno. Y por otra parte, y para ir haciendo boca cargos del PSOE, ya perciben una sensación de, ¿cómo lo podríamos denominar? Fin de una etapa, están ya los relacionados con el gobierno pensando dónde buscarse trabajo. Iván Campuzano, un gustazo tenerte en el estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis María Pardo. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, con el plan que acabo de plantear a nuestros telespectadores, la pregunta está clara, ya nadie niega nada, personas muy cercanas al PSOE, incluso desde el mismo PSOE están ya viendo un final de ciclo. En el día de la hispanidad se vio al presidente del gobierno un poco perjudicado, si me permiten la expresión, nadie caído en el palacio real, en esa recepción. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos pensar? Lo que está pasando es que el régimen del 78 se cae a pedazos en un sistema absolutamente putrefacto, donde en las últimas semanas estamos conociendo a través de los procedimientos judiciales que se llevan a cabo, que has nombrado en las reuniones con Barrabés, pero no hay que olvidárselas de Aldama. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Aldama? ¿Quién era la figura de Aldama? ¿Qué era dentro de todo este entramado que existe alrededor del Partido Socialista, del gobierno, del rescate de la Europa, de los lingotes de oro, de Delsi, de las mascarillas, de esto, de lo otro, de aquí para allá? Es decir, estamos ante una situación muy grave de desestabilización absoluta del gobierno, donde a Pedro Sánchez se la ha visto este 12 de octubre con esa cara y creo que las próximas semanas van a ser clave para el futuro de España. Junts, lo comentaba, está exprimiendo la debilidad de Sánchez, le tiene ya con la soga al cuello porque ahora dice que apoyaría una moción de censura. La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha amagado este mismo martes con apoyar una moción de censura contra el jefe del gobierno en medio de la polémica por la explosión del caso Koldo que salpica al que fuera ministro de Fomento y ex número 3 de los socialistas, José Luis Ábalos. Ha dicho concretamente, Borrás, no descartamos absolutamente nada, ha asegurado la dirigente a la mirada crítica de Telecinco. Bueno, pues yo creo que en este caso tenemos que pensar, como bien has dicho, que tiene puesto la soga al cuello, pero también tenemos que entender que actualmente el poder que tiene Junts sobre Pedro Sánchez, sobre el PSOE y sobre las instituciones de este país precisamente viene de la debilidad actual del gobierno. Si hubiera una repetición electoral, si hubiera una moción de censura y entrara otro partido que seguramente sería el Partido Popular con Vox y luego habría una repetición electoral, todo ese poder fáctico que tiene ahora mismo sobre las instituciones desaparecería. Por lo tanto, podría entenderse perfectamente que Junts aprieta pero no ahoga, es decir, nunca va a matar a Pedro Sánchez. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, al final, de dónde viene, en este caso Junts, de dónde viene Puigdemont. Puigdemont viene de estar imputado precisamente por el tema de la corrupción. Por lo tanto, ellos no van a ser quienes le digan a Pedro Sánchez que si está ahora mismo inmerso en procesos judiciales que podrían tener una escalada incluso a mayores de que podría tener incluso a un exministro en la cárcel socialista, como es el caso de José Luis Ábalos, pues realmente no creo que sea su problema. Su problema siempre, por lo menos, podemos decir que ha sido el mismo, ha sido la independencia de Cataluña y saben que está más cerca con el gobierno de Pedro Sánchez de lo que está con cualquier otro gobierno. Luis María Pardo, te pongo sobre la mesa otra declaración de Laura Borrás. Ha dicho que ellos han cumplido con el pacto que ahora le toca a él. Bueno, lo que está claro es que en Suiza se pactaron una serie de cáusulas y de condiciones las cuales Junts, al parecer, va cumpliendo con ellas y quien no está cumpliendo o quien no está respetando ese pacto es el Partido Socialista. Yo estoy convencido que la visita de hace algunas semanas de Puigdemont se encontraba dentro de ese pacto. Es decir, ahí estaba la visita a Cataluña cuando fue y hizo todo la parafernalia esa de que se iba a entregar y no se entregó. Y ahora, pues bueno, no sabemos muy bien el por qué. El Partido Socialista lo cumple el pacto, que es la independencia de Cataluña. Y lo que vamos a ver las próximas semanas es un tira y afloja. Pero que yo dudo mucho de que Junts ni el Partido Nacionalista Vasco vayan a apoyar a cualquier moción de tesura que haya contra Pedro Sánchez, porque al final Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es sobrevivir como sea a este vendaval, porque si no se va a llevar a él y al Partido Socialista. Sin embargo, parece que los emisarios del presidente del gobierno están viajecitos a Zúrich para salvar la legislatura. Efectivamente. Es que al final, Cerdán, que se nos había olvidado entre tanto movimiento en el PSOE, que había sido muy famoso con el tema de la investidura de Pedro Sánchez, pero que había desaparecido, efectivamente, que había desaparecido totalmente del mapa donde está Cerdán en estos momentos. Pues bien, ya lo hemos visto, que estaba negociando con Junts, porque recordemos que hay no solamente la derivada de si se mantiene el gobierno de Pedro Sánchez, sino también los presupuestos generales del Estado que están encima de la mesa. Recordemos que todas las ayudas, todos los planes de vivienda, esos cheques millonarios para regar a las instituciones, incluso está el presupuesto de cara a prensa y de cara incluso a las subidas de impuestos para poder seguir regando sus chiringuitos el gobierno, dependen precisamente de que se aprueben unos presupuestos generales del Estado. De hecho, hoy, hace escasamente un par de horas, se ha llegado, por lo menos ha dicho el ministro de Economía, que se ha llegado a un acuerdo con Bruselas para subir los impuestos, aún más si cabe los españoles, por 4.500 millones de euros. Es decir, no solamente es que tengan que pagarse a sí mismos los chiringuitos, sino que encima tienen compromisos adquiridos. Por lo tanto, es una obligación que van a ceder todo lo que sea posible con Junts de cara a esta legislatura. No solamente para que sobreviva Pedro Sánchez por lo personal, sino también para cumplir con todos los compromisos que tienen con sus aliados. Señoras y señores, cargos del PSOE ya perciben una sensación de fin de ciclo. Disipado el shock inicial por la atribución por parte de la UCO a José Luis Ábalos de un papel relevante y de responsabilidad dentro de la trama criminal que se investiga en el denominado mediáticamente caso Coldo, la sensación que se va imponiendo en el PSOE es el del pesimismo y la incertidumbre. Las fuentes consultadas son incapaces de trazar una estrategia a medio plazo y se lamentan ante la incapacidad de prever que depararán las sucesivas entregas de la secuencia corrupta. Todavía quedan teléfonos por volcar. Es impredecible, señala un dirigente consultado, cuando se le pide calibrar los márgenes del escándalo que está viviendo el presidente del gobierno, su familia y su gobierno. Bueno, decía a Mariela Rajoy, ¿te acuerdas cuando le dijeron lo de váyase y tal? Hombre, yo, con lo que estamos viviendo en las últimas semanas... Bueno, ¿y quién defendió la moción de censura? Es que claro, se nos olvida que el adalid de la defensa anti la corrupción era el que hoy precisamente es el foco de atención de todos los casos. La hemeroteca, como tiene tan mala baba, vimos en este programa en el Mundo al Rojo recientemente, no recuerdo si fue a... puede ser ayer o la semana pasada, vimos una serie de vídeos con efectivamente un más joven presidente del gobierno afeando la corrupción al PP con todos los datos para que se marchara del gobierno que dices, pero qué tremendo, ¿no? O sea, como no se le caen los palos del sombrajo. Y no se le caen. Y no se le caen. Y no se le caen porque tú lo has dicho ahora mismo, es decir, aquí hay por lo menos un centenar de teléfonos y de conversaciones que te van a acabar saliendo a la luz. Yo creo que lo que hay ahora mismo es un 0,1% de lo que la sociedad española va a conocer en las próximas fechas. Yo creo que ya no se puede decir que los españoles no somos maduros y que la democracia es frágil, etcétera, para esconder secretos del Estado, como siempre han hecho durante todos estos años, metiendo losas de cemento para que no se supiera nada. Ahora mismo el nivel de inmundicia que hay ha llegado a un punto en el cual esto va a explotar como cuando un váter se atranca y va a salir todo. Y es momento de que salga para que la sociedad civil se dé cuenta, no, de lo que hay. Y es muy importante... Es muy descriptivo has estado. Bueno, es que creo que debe ser así. El otro día yo puse un símil que era que Sánchez tiene un chubasquero que da igual que llueva a mierda porque al final le resbala, pero claro, eso ahora mismo ya la sociedad yo creo que ha llegado a un punto que ya no aguanta más. Es decir, lo que estamos viviendo sale de nuestro dinero público, sale de nuestros impuestos, sale de las inspecciones... Los que nos pretenden subir más todavía. Y sale de todas esas exacciones que nos hacen y la gente ha llegado a un punto, autónomos, profesionales, todo el mundo que ha dicho no aguantamos más. Es decir, no podemos continuar así. Y un dato, no podemos olvidar lo que decían ellos cuando no estaban al mando del gobierno. O sea, hay que recordar cada día aquello que decían y que la lucha contra la corrupción se ha convertido no en la lucha contra la corrupción, sino en la corrupción pura y dura. Pues miren, vayan echando cuentas, amigos. La trama Sánchez está investigada por 16 delitos de corrupción con penas de... Calculen. Hasta 66 años de prisión. Como lo escuchan, miren, la trama Sánchez, que abarca cuatro casos principales ahora mismo, bajo investigación en distintas instancias judiciales, agrupa hasta 16 delitos de corrupción con penas de prisión que alcanzan, sumadas todas ellas. Hasta 66 años de prisión. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Agamarra, enumeró en su comparecencia del domingo en Génova todos estos presuntos delitos que habría cometido miembros del Ejecutivo del PSOE y del entorno más cercano al presidente del gobierno, como por ejemplo su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra. Sí, pero esperen, que también escuchaba incluso ayer que hasta el padre no había hecho unas declaraciones y ahora las hago. Bueno, en fin, esto es un pito reo. Bueno, pues que recordemos, citando la prensa que teníamos hace un mes, es decir, que el problema está en que hay tanta actualidad que es muy difícil seguirla y sobre todo mantenerla en el foco. Recordemos que al hermano de Pedro Sánchez, según salía en un medio, no se le había hecho la investigación de Hacienda y no había declarado en tres años seguidos. Digo, oye, si yo me es imposible que Hacienda no me pille si no hago la declaración un año, ¿a qué español le ha ocurrido que no un año, sino tres años seguidos no le pillen por no hacer la declaración de la renta? Digamos que entre todas las cosas que han ocurrido en ese entorno es de lo menor que hay, pero bueno, digamos que se han dado muchísima serie de casualidades. Por lo tanto, lo del padre, pues bueno, pues otra más, ¿no? No, es por sumar, es La familia y una más, que era una saga de películas de hace 500.000 años, pero bueno, que representaban muy bien a la sociedad española. Efectivamente, es que al final yo ni siquiera quiero entrar en los años de prisión, en todos los casos de corrupción, sino simplemente que es que al final lo que tenemos que ser conscientes es que en una de las épocas más difíciles que ha habido nuestro país ha habido un dinero sin control y que ha habido mucha gente que ha decidido aprovecharse de eso, que se sentía impune y que gracias a que tenemos unas instituciones, como en este caso la Guardia Civil, que a través de la OCO nos ha prestado un foco de luz, porque es muy importante, porque como ahí muy bien decía mi compañero, al final muchas veces todo esto se mete debajo de una losa, no vamos a comentar mucho, salen pocos detalles, pero es que aquí tenemos el informe íntegro y la verdad da para una novela totalmente policiaca. Un thriller, ¿verdad? Efectivamente, y al final ¿qué es lo que trasciende todo esto? La impunidad, la sensación de impunidad, de lo que hacían con nuestro dinero, del compadreo que había, de las mordidas que podía haber. Y al final, aunque todo esto sea presuntamente, yo creo que con el tiempo iremos viendo que todo eso que era recortes de prensa acaba siendo una realidad. Bueno, pues ese thriller de Iván Campuzano que ha comentado de manera tan certera, yo sumo las vendetas. Ábalos, miren, el PSOE votará a favor de la imputación de Ábalos como prueba, ojo, de que Sánchez desconocía sus negocios. ¿Quieren que les vuelva a leer el titular? Venga, lo voy a hacer. El PSOE votará a favor de la imputación de Ábalos como prueba de que Sánchez desconocía sus negocios. Fuentes del partido aseguran que el presidente del gobierno desconocía las actividades de su ex mano derecha, que las noticias le han pillado por sorpresa y confirman que votarán a favor del suplicatorio para imputarle. En fin. Tiene una oportunidad de oro el señor Ábalos de tirar de la manta. Pero ¿por qué no tira? De la manta que no tira nadie. ¿Por qué? No, bueno, vamos a ver, porque ahora si había un pacto en el cual él podía mantener una cierta impunidad a través de esa inviolabilidad del escaño, vamos a ver lo que sucede ahora, una vez que el Partido Socialista, del que por cierto hay que recordar todos los días que Ábalos era el número tres y que junto a Coldo tuvieron un papel protagonista en aquel congreso del 2015 en el apoyo a Sánchez y no en vano fue el secretario de organización del Partido Socialista. Es decir, Ábalos era quien más mandaba en el Partido Socialista. Se le ha olvidado el presidente. Y hoy en día se le ha olvidado, pero subrayo lo que ha dicho Campuzano. El informe de la unidad central operativa por primera vez, yo creo, en democracia señala a que hay un número uno en el cual Ábalos, de acuerdo, Aldama, Coldo, etcétera, reportaban de alguna manera a este número uno. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Entonces, si el número uno es, presuntamente, el presidente Sánchez, por mucho que quieran decir, por mucho que nos intenten convencer de que no era conocedor, Ábalos era ministro de transportes cuando la señora Adelsi Rodríguez pisó el territorio Schengen violando sanciones internacionales. Con la aprobación del presidente. Ábalos dio conocimiento al presidente del gobierno. Ábalos se desplazó al ministerio en unión de Aldama, de Coldo y de otras personas. Y todo eso es innegable, a día de hoy, de que por parte de las autoridades gubernamentales no se tuviera conocimiento. Eso es gravísimo. Pues después de escuchar a Luis María Pardo, si les parece, vamos a echar unas risas. Vamos a escuchar a Marichus Montero, que dice que la corrupción no puede tener cabida en una democracia. Es por ello que les hablaba de legitimidad y de eficacia. Pero la democracia también tiene que dar la batalla de la ejemplaridad. Los casos de corrupción, los abusos de poder no tienen, no pueden tener cabida en una democracia. Desde luego no es la nuestra, es la española, donde la ciudadanía tiene que saber que contamos con recursos y con medios para intentar... Yo creo que es suficiente, ¿no? Quería que se rieran un rato y yo creo que lo hemos conseguido, ¿verdad? Bueno, en este caso, a ver, hay que corrupción en estos términos, en estos días, completamente cuando está saliendo. Lo que me sorprende es que no se sonroja ni un minuto. No, no, no. No por ella, porque ella puede no tener nada en este momento. Que también recordemos que ella es ministra de Hacienda y que al final, en última instancia, el Ministerio de Hacienda es el que firmaba todos los pagos cuando era el tema de la pandemia. Como al final pagan, pues obviamente... Y ojo con el hermano de Sánchez, que Marichus Montero es escudo, ¿eh? Efectivamente, pero bueno, aún así, yo entiendo que al final, pues ella dice, bueno, pues yo voy a hablar de corrupción, el PSOE está haciendo lo que tiene que hacer cuando todos estamos viendo el elefante en la habitación, pero bueno, tienen que adoptar ese discurso de opinión sincronizada de los ministros después de todo lo que ha ocurrido. Pero fíjate que dentro de ese abuso de poder, porque es la segunda palabra, ya no solamente hablan de corrupción, hablan de abuso de poder. O sea, cuando... Yo todavía hay una duda, que todavía nadie me ha resuelto, porque incluso hemos escuchado a la ministra, bueno, a la portavoz, ministra Pilar Alegría, que dice, oye, en este caso, Pedro Sánchez, una vez conoció el caso del Delsigate, de Delsigate venía, que no podía venir, que le dijo a Ábalos que no, no podía venir. Entonces, ¿por qué se dio la reunión? ¿Por qué fue con Coldo? ¿Por qué la recibió y estuvo horas con ella? O sea, dice, para evitar una crisis diplomática, pero para evitar una crisis diplomática, no hace falta que se baje la señora del avión. Pero recordamos, Iván, y considero importante que también tuvieron la cara dura de decir que, no, no, que el avión no aterrizó. Dices, pero oiga, que hay imágenes. Fíjate que ahí incluso me gustaría dar un detalle, el otro día estaba escuchando una tertulia, y además era una exdiputada canaria, y lo decía claramente que incluso la excusa de que el piloto tenía que descansar no era posible, porque al final todos los vuelos programados en España de cualquier vuelo internacional que luego tiene que ir a Latinoamérica o incluso Estados Unidos, siempre esa parte de descanso de 24 horas la hace en Canarias, no la hace en Madrid. Por lo tanto, ya incluso propia gente que viaja todos los días desde Canarias a la península o que hace vuelos internacionales, sabe que eso es mentira. Luego vamos a abundar, por supuesto, en este episodio tremendo de corrupción del presidente del gobierno con Delsi Rodríguez, además, claro, hermanándonos con la barbarie de Venezuela. Luis María Pardo, muy interesantes las claves de la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal. En la querella, los de Fijó apoyan su acusación. En una noticia publicada por The Objective este pasado jueves, en la que se recoge el testimonio de dos informantes anónimos que aseguran que Rivas habría usado a Aldama para conseguir del gobierno una licencia para que su compañía Villafuel se convirtiese en una operadora de hidrocarburos. Para el avance en la obtención de la autorización, ambos se habrían reunido con Coldo. Entonces recordamos asesor principal en el Ministerio de Transportes. Aldama, que precisamente está ahora mismo en prisión por su supuesto papel en un fraude de IVA de más de 100 millones en este sector, le habría pedido a cambio de la gestión y su intermediación 600.000 euros. Esta cantidad refleja la acción penal citando la noticia. Le habría sido abonada al expresidente del Zamora Club de Fútbol a través de transferencias y entregas de dinero en efectivo. La pregunta que yo realizo. Y si los que hablan se callan o no aparecen, no dicen que de lo dicho nada o se retractan, ¿en qué situación se va a quedar? ¿Tú hubieras apoyado esa decisión del PP? A ver, nosotros no conocemos la querella que ha interpuesto el Partido Popular en el juzgado central número 5 de instrucción ante el magistrado Pedraz. Lo sabemos por vosotros, por los medios de comunicación. Sabemos que ha sido presentada por financiación irregular y por otros delitos. Pero yo desconozco absolutamente la fundamentación jurídica de por qué disparan al Partido Socialista. Lo hablo desde términos jurídicos, no desde términos informativos. Y me gustaría saberlo. Me gustaría saber qué conoce el Partido Popular que no conocemos el resto. Porque, desde luego, algo conocen mucho más que nosotros para señalar directamente a un partido, como es el Partido Socialista, de supuesta financiación irregular. Ahora bien, ¿quiénes son los actores de esta nueva trama de hidrocarburos? Has nombrado Aldama, has nombrado Coldo, has nombrado el Partido Socialista, has nombrado 600.000 euros. Es decir, volvemos siempre a las influencias de este conjunto de personas con un nexo común. Y el nexo común es el Partido Socialista porque hacían negocios, supuestamente, con la órbita del Partido Socialista. Ahora, ¿deberán aclarar el qué hacían? Se supone siempre, por supuesto, esta querella siempre basada en esta información de Objetif. Esta entrega de dinero, dice el informante, que es en el que yo tengo serias dudas, dice que este dinero se realizó en la segunda planta de la sede nacional de los socialistas situados, como saben, en la madrileña calle de Ferraz. Insisto, ¿y si estos informantes se retractan? Bueno, es difícil, yo creo, retractarse. Me imagino, además, hay muchos periodistas implicados. Yo entiendo que cuando una noticia de este calibre llega a un diario como de Objetif, es una noticia que se revisa muy seriamente porque no puedes dar una exclusiva de este tipo sin estar todo muy, muy contrastado y tenerlo muy claro. No, no, no digo que el medio no lo haya realizado, que estoy absolutamente convencida de que sí, pero ojo, es que vivimos en una situación peligrosa y donde dije digo, digo, Diego, no estoy hablando del medio, ni muchísimo menos. Pero esa persona que le ha dicho eso al medio, entendemos que se pone en una situación a sí mismo, desde el punto de vista jurídico, pues muy complicado, porque admite haber hecho cohecho, porque ha, digamos, pagado en negro a un partido político, ha pagado a una persona y además a esa persona en funciones de actividad pública, es decir, o ministro o asesor ministerial. Por lo tanto, por A o por B ha cometido cohecho y eso puede llevar varios años de cárcel. Es decir, está admitiendo un delito y un delito bastante grave, por lo tanto, ¿puede echarse para atrás por miedo? Pues no lo sé, pero yo entiendo que cuando ha admitido eso es porque cree o que le van a pillar o porque tiene algo o porque le han amenazado o porque se siente inseguro. Si no, ¿qué motivo lleva a una persona a admitir cohecho? Y hay un dato objetivo. En los últimos años, The Objective ha acertado siempre. Insisto, no es el medio al que yo me estoy refiriendo. Yo estoy refiriendo a otras cuestiones que a lo mejor nosotros naturalmente no podemos precisar y que tiene que ver al factor humano, tiene que ver al miedo, tiene que ver con el chantaje y tiene que ver una situación de una España francamente complicada. ¿Por qué si no alguien va a admitir un delito que conlleva prisión? Es que estamos hablando de un delito que puede llevar, corríjeme si me equivoco, de 6 a 10 años de prisión por lo que lleva. Entonces, ¿por qué alguien va a admitir un delito que le puede llevar a 10 años de prisión? Borja Semper, yo ayer no le veía muy convencido, pero que lo mismo ha sido una idea mía. Borja Semper también, decían que claro, que está más que justificada una moción de censura, pero que no tienen apoyos, pues Vox ha dicho que sí. Cuanto a la primera cuestión, nosotros apoyaríamos una moción de censura presentada por el Partido Popular si se comprometen a la convocatoria inmediata de elecciones y que no hay ningún tipo de pacto con Junts, porque si resulta que vamos a quitar a Sánchez para poner otro gobierno de distinto color, pero que siga condicionado por el separatismo, pues no estamos haciendo nada. Nosotros no solamente queremos echar a Sánchez, queremos echar a Sánchez y ofrecer una alternativa bajo nuestro punto de vista. Pues me parece bastante inimaginable que Junts apoye una moción de censura a cambio de nada, porque está demostrado que el separatismo no da nada a cambio de nada y nos resulta un escenario bastante inimaginable. En caso de que votasen ellos a favor, pues no les parecerían suficientes las cesiones al separatismo. Nosotros no queremos ninguna y por eso nosotros lo que le exigimos al Partido Popular es que en caso de que… Bueno, pues está claro, nos interesaba fundamentalmente esta idea de sí, siempre y cuando Fijo se comprometa a convocar elecciones. Eso es obvio, ¿no? Es decir, ante una situación de tal calado y de emergencia en la cual podría convocarse una moción de censura, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que lo que tendrían que hacer es convocar elecciones. Claro, pero yo lo que no termino de entender es este condicionamiento que ahora plantea Vox, cuando si lo que quieren es convocatoria de elecciones justo en el momento en el cual haya esa moción de censura, ¿qué más le da cuáles son los socios con los cuales se configura esa mayoría para hacer un adelanto electoral? Es que realmente no tiene ningún sentido. Claro, y además es el presidente del gobierno, es decir, ante una moción de censura ya pueden pactar y engañar a Junts como quiera, que al día siguiente es el presidente del gobierno quien convoca las elecciones. Por tanto, es un poco un presupuesto, si me permite la expresión, absurdo, porque al final si se negocia incluso con quien sea una convocatoria o no, lo importante es que se llegue al acuerdo que se llegue, que al día siguiente coja al presidente del gobierno que sea y convoca las elecciones. Efectivamente, por lo tanto es otro ordenado más de Vox al Partido Popular, de nosotros no queremos con vosotros nada, ya lo vimos en las comunidades autónomas, han amenazado a los ayuntamientos y al final hacen todo este tipo de jugadas porque intentan tener un atisbo de intentar diferenciarse el Partido Popular e intentar recuperar esos votos que han perdido e incluso con esos cambios que hemos visto en la Comunidad de Madrid. Ay, señora, apañaos estamos, el problema ya no solamente es quitar de en medio al presidente del gobierno que está llevando a la ruina a España, el problema es quién se va a hacer cargo de España. En fin, recuperamos la trama de Delsi Rodríguez, del presidente del gobierno, de un avión, de 40 maletas y de un marrón importante. Miren, Aldama preparó la cita con Zapatero y con Sánchez con motivo del viaje de Delsi a Madrid. Ya saben que Zapatero es hijo político de Satanás y Satanás es Zapatero. El nexo corrupto de la trama de los hidrocarburos y del fraude de las mascarellas, según la Guardia Civil, doctor Aldama organizó un encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente Zapatero y la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, concretamente en un chalé de la Embajada de Venezuela en Madrid, coincidiendo con la visita frustrada de esta última España. Voy a volver a recordarles la fecha, enero de 2020. Bueno, Zapatero es el canciller de Maduro. Claro, claro. Es un ministro de Asuntos Exteriores, de facto. Por tanto, era lógico que hubiese una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro, Delsi, que es la vicepresidenta, y el presidente del gobierno. O sea, si lo mires así, has hablado de 40 maletas, del viaje de Delsi, de los lingotes de oro, del acuerdo, etc. Parece la cueva de Alíba, va. Es brutal, eh. Y luego, además, tienes... Ahora que lo dices así, de corrido, dices, es verdad, es brutal. Y durante cuatro años, que me equivoquen, cuatro años, sea con múltiples informaciones periodísticas, desde diferentes medios que han habido, por no nombrarlos, que han investigado, resulta que todo lo que habían dicho se ha cumplido y que todo ha sido cierto. La pregunta es, ¿qué traía el avión de Delsi? Traía dinero, traía oro, traía contratos, traía tráfico de influencias. ¿Qué responsabilidad tienen todas las autoridades que intervinieron para facilitar y violar el derecho internacional, con sanciones impuestas por la Unión Europea, y si de esas responsabilidades pudiera haber un tráfico de influencias para favorecer determinados negocios de Venezuela, con petróleo, con oro, o con lo que fuera. Esto es lo que hay que aclarar. La justicia dio carpetazo, lo cerró, cerró. Pero yo creo que ahora, como hemos pedido nosotros de Justicia Europa, se tiene que haber una pieza separada para investigar qué pasó en ese viaje, quiénes son los responsables, y llevarlos a la justicia. Bueno, siempre al final, si te das cuenta, igual que hablábamos antes de Aldama, hablábamos de Córdoba, hablábamos de Ábalos, pues ahora siempre aparecen los mismos de siempre, aparece Zapatero, aparece Pedro Sánchez, aparece Delsi, y al final, yo creo que hay un esquema muy bueno que hizo el mundo el otro día, explicando las relaciones que existen entre todos ellos, y que lo que parecía que eran piezas separadas, con este informe de la OCO, pues lo que hemos visto es que realmente había más relación de la que pensábamos entre todos ellos, y tenemos que recordar, como bien has dicho, que Zapatero es el máximo exponente de relaciones con España, para temas internacionales, con China, es decir, que realmente al final Zapatero siempre está en el ajo, y cuando hablamos de hidrocarburos, ¿alguien se piensa que un ministerio socialista va a dar una licencia para exportar respecto a Venezuela, sin que pase antes por, en este caso, Zapatero? Es una pregunta que yo dejo abierta, creo que el espectador se puede hacer a la idea. Por otro lado, ¿alguien piensa que desde el ministerio, en este caso, Ábalos de por medio, va a venir y va a decir, oye, yo no acepto esto sin que antes me diga el OCO y Pedro Sánchez, porque previamente le he dado el OCO y José Luis Zapatero? Pues yo, es otra pregunta que planteo, y también una parte muy importante, ¿por qué Delsi Rodríguez decide venir a Madrid? Es decir, volvemos a lo mismo, podía haber ido a Canarias, hubiera sido una parada estándar y hubiera igualmente tenido tiempo, ¿por qué decide venir a Madrid con esas bolsas que todavía nadie sabe lo que hay? Pues son preguntas que todavía no nos tenemos... Bueno, el caso es que Vox pide reabrir el Del Seagate y acceso a las grabaciones de la cita con Ábalos en Barajas. Fíjense que defensa niega en un escrito que el CNI alertase de que Delsi Rodríguez no podía pisar Barajas. Javier Pérez Roldán, buenas noches. Hola Javier. Sí, muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. La que tenemos organizada con Delsi, las maletas, Ábalos, el presidente del gobierno y un cúmulo de mentiras, es muy interesante por una parte la posibilidad de abrir, de reabrir el Del Seagate, no sé cuál es tu opinión como abogado, si te parecería interesante, dadas las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, es lo que está pidiendo Vox para tener acceso al resto de la documentación, cintas, grabaciones... ¿Cuál es tu opinión, Javier? Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que hay un análisis deficiente de lo que está pasando con el tema de Venezuela. Y digo por qué. Porque aquí constantemente se está hablando de corrupción. No, es que el tema de Venezuela va más allá. Es alta traición a España. Es decir, España, con el gobierno socialista, lo que está haciendo es velando por los intereses de Venezuela, están trabajando o actuando en España como si la metrópoli fuera Venezuela y España una simple colonia, y regalan a los aborígenes de aquí baratijas, en este caso oro, dinero, etc., procedente del petróleo. Porque España debe tener unos intereses propios en Hispanoamérica y en Europa, pero no estar vinculado a los intereses de Venezuela, que es lo que se está haciendo. Todo ese dinero, que en efecto produce corrupción, pero lo está aportando Venezuela para que España internacionalmente apoye a Venezuela, no denuncie las actuaciones de Venezuela en contra de la libertad, cómo está matando a la población de hambre, cómo está persiguiendo a cualquier disidente político. Entonces, esa es la primera cuestión que yo quiero dejar clara, porque veo que aquí tiramos a la corrupción y no nos damos cuenta de que nos hemos convertido, España, por desgracia, en esbirros de Venezuela. Y la segunda cuestión, lo de la apertura de la investigación de Delfi. Yo creo, con Vox, que sí que se debe investigar ese tema, pero no tanto en una reapertura del procedimiento que en su día se intentó, sino precisamente en la trama con lo. ¿Por qué? Porque es que todo está interrelacionado, porque aquí Aldama es el nexo de unión de todos los comportamientos, bien, anda por medio de Europa, bien, que a su vez está en el tema de las mascarillas, entonces creo que no podemos diversificar en diversos juzgados bien todas estas actuaciones. Habrá que abrir dentro del mismo bien piezas separadas. La cuestión es dónde, y digo por qué, porque como el juzgado central de instrucción número dos ha pedido ya, tiene intención de elevar al Supremo la causa por estar a valos, bueno, pues no sabemos si va a seguir la instrucción en alguna pieza el juzgado central de instrucción, si va a ir todo al Supremo, habrá que ver un poco cómo se va centrando este tema. Y otro tema fundamental es que muchas veces, y en esto incluso puedo hacer por así de hacer una crítica a Vox, vamos a ver, los temas jurídicos hay que pensarlos despacio, hay que meditarlos despacio. Muchas veces se actúa al calor de lo que acaba de publicar la prensa o al calor de lo que acaba de salir en una investigación y hay que ir pensando en los cauces procesales más adecuados para que al final se haga justicia y se pueda condenar a los culpables, porque muchas veces una actuación prematura, bueno, pues hace que una instrucción pueda ser deficiente. Antes de despedirnos, sí quisiera sondear, por favor, su opinión, tu opinión sobre la querella interpuesta por el Partido Popular al Partido Socialista. Justamente me ha dado la idea escucharte el desarrollo que realizabas, lo que tienen que tener en cuenta los partidos políticos cuando quieren realizar una querella, ¿no? Claro, bueno, esta querella del PP todavía no se sabe el contenido íntegro. Es algo diferente a lo de Delsi, porque lo de Delsi ya en su día se habló de ello, se intentó una instrucción, bueno, se intentó, hubo unas denuncias, bien, y ahora ha vuelto a salir en un informe de la UCO. En cuanto a la actuación del PP, yo sí veo acertado que parece ya sospechas de que puede haber una financiación ilegal y entonces hay que abrir una actuación de la financiación ilegal para poder realizar una instrucción que se acopien pruebas, etcétera, etcétera. Creo que a lo mejor también es un poco prematuro, pero también comprendo que es un tema nuevo que ha salido, porque ya no estamos hablando de que determinados líderes o cargos políticos del PSOE se queden dinero, sino que parte del dinero deriva al PSOE y, por tanto, en efecto, hay que hacer nuevas pruebas, que la UCO realice una investigación intensa y extensa. Entonces, bueno, pues está bien el iniciar un procedimiento, aunque no sabemos muy bien, ya digo, el contenido de la querella, porque no ha sido publicada en su integridad. Muchísimas gracias, Javier Pérez Roldán, por esa información, ese análisis y también esta opinión sobre una querella que está en la boca de todos, pero de la cual apenas sabemos nada. Javier Pérez Roldán, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, gracias. Ábalos, en la lupa de la UCO, solo se han visto 26 dispositivos de los 170 incautados. Por favor, no pierdan de ojo estas cifras. Miren, la investigación que empezó con la llamada trama de las mascarillas ha destapado una red de sobornos, de tráfico de influencias, en la que Ábalos podría haber tenido un papel central. Y es que las pruebas recogidas hasta el momento han señalado que Coldo actuaba como intermediario entre Aldama y Ábalos, vaya triángulo amoroso, facilitando la adjudicación de contratos públicos a empresas controladas por el entramado durante la crisis del COVID-19. 26 dispositivos, señoras y señores, se han visto de 170 incautados. ¿Qué podemos esperar de estos dispositivos que utilizaban esta panda de golfos, de golfas y de golfes, cuando estábamos viviendo una pandemia para olvidar? ¿Qué golfos y qué golfas? Pues que solo sabemos un 10%. Y mira dónde estamos. Si con un 10% estamos aquí, no quiero saber con un 50%. Y con un 100%. Efectivamente. Si pensamos que tenemos ya más de 200 páginas de informe de la UCO, o 222 si no me falla la memoria, tan solo con estos 20 y pico móviles, pues hombre, entiendo que con que solo la mitad de los móviles sean útiles, porque la otra mitad sean descartables, o se repitan conversaciones o demás, yo creo que la verdadera del asunto, si todo va en la misma dirección, va enfocado a las mismas personas, va a aclarar, yo creo que porque esta es una trama que ha aparecido hace nada, el tema de los hidrocarburos, si profundiza más en el tema de los hidrocarburos, incluso puede que aparezcan nuevas tramas paralelas a esta cuestión, pues yo creo que el gobierno en cualquier país normal, porque esto no es un país normal, ya nos ha quedado claro hace tiempo, pues debería de dimitir, pero está claro que su única estrategia de defensa es precisamente mantenerse donde están ahora mismo, porque es la mejor manera de defenderse, y un punto que no hemos tratado, pero recordemos que en cosa de una o dos semanas, probablemente podamos ver al fiscal general del estado imputado, que al final es el que imparte la directriz última de la fiscalía en todas las causas de España, incluidas estas también, que parece que a la gente se le olvida, entonces bueno, yo ahí pues veo que simplemente es la estrategia de resistir, contra todo, contra todos, salga lo que salga. Bueno, pues evidentemente si estamos en la superficie, fíjense cómo estamos, ni les cuento si nos metemos en profundidades, pero mire, vamos a ir dando más datos y vamos a ir situándonos, ¿de acuerdo? La empresa de fuel del clan Aldama logró la licencia gracias a Coldo, bueno, pues esta empresa multiplicó por 20 su beneficio, miren, es que no tengo que darle más datos, es que yo creo que está claro, ¿no? Todas las empresas que luego se juntan Aldama tal, tal, luego tienen beneficios, ¿no? Multiplicó por 20. Bueno, y el hermano de Sánchez por 5 su patrimonio, yo creo que al final... Es que hay que arrimarse a Sánchez. ...comunicaciones de millones de euros. Y a la vez, es un mejor beneficio de su historia. Bueno, es cuanto menos llamativo, ¿no? Lo que está pasando en este país. Y claro, ¿os acordáis cuando decían denuncia falsa, el fango, tal? Bueno, ahora... Ya no lo dice. Están callados, se han callado, porque claro, o sea, incluso el caso Coldo y todo que era... Acordaos, Avalos hace un año, bueno, un año no, hace seis meses, en los programas de televisión, donde iba, donde venía a decir que bueno, que si la vea que tal mueve el hijo, que si no sé qué, o sea, una serie de cosas que creo considerar que tratan a los españoles como si fueran auténticos, pues no sé, monos, y esto, y esto, esto tiene que hacer recapacitar a la sociedad española, o sea, no nos dejemos engañar otra vez más. Luis María Pardo, pues, suscribe lo que pensamos todos, que nos han perdido el respeto, pero efectivamente, esto tendría que servir para algo, porque nos toman por el pito del sereno, la impunidad con la que llevan trabajando, entiéndase, naturalmente, la ironía, esta panda de golfos, de golfas, y de golfes, en fin, es legendaria, pero también nosotros tenemos mucho que ver en todo esto, ni se muevan, porque tenemos que contarles muchas más cosas, algunas no se las van a creer, otras les van a enfadar, y otras, pues mire, ya de perdios al río, que quieren que les diga, esto no se sostiene, hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida, pero les quiero dar un consejo a aquellas personas que quieran perder un par de kilitos de más, y además que lo quieran hacer, oiga, rapidito, en 48 horas, si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo, fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas, te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti, además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano, regresamos enseguida con Iván Campuzano, con Luis María Apardo y con todos ustedes no nos pueden faltar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Pues estamos de vuelta y verdaderamente entregados a esa tira cómica de Sánchez y Familia porque si estábamos con las maletas de Delsi si estábamos en una situación en la que parece ser que ya no hay duda el presidente del gobierno sabía perfectamente que Delsi Rodríguez venía aprobaba además esa visita y después ha intentado echar balones fuera pero naturalmente esto es de patio de colegio nos íbamos diciendo que nos han perdido el respeto porque encima nos toman por taraos bien bien en el whatsapp bien bien pero no ha entendido más es decir luego es que vuelvo a lo mismo en esa misma conversación cuando ha dicho el portavo del gobierno que entiendo que habrá hablado de esto con Sánchez mínimo y dice no no es que Sánchez una vez se enteró que Delsi no podía venir a España yo entiendo que Sánchez tiene muchas cosas en la cabeza es el presidente del gobierno y puede que no sepa cada persona quién puede entrar a España y quién puede no entrar vale pero una vez le han avisado y él como dice el aportado del gobierno le dice oye que no puede que no que no tiene por qué aterrizar que no aterrice en España porque se sigue produciendo esa reunión no le escribió a Ábalos para decirle me han dicho esto que no venga no ha trascendido esa conversación por lo tanto es que parece que es mentira no quiero decir que sea mentira pero parece que es mentira no sé si lo ha explicado alguien es decir cuando un avión sale de un destino y va a otro destino tiene una serie de autorizaciones entonces se sabía que ese vuelo venía a Madrid lo sabía y lo sabía ENA y lo sabía todo el mundo por lo tanto que el presidente del gobierno diga bueno que no sé que no sé cuántos hombre el ministro de asuntos exteriores el ministerio de transportes la comisaría general de información el servicio de seguridad del aeropuerto de barajas de la guardia civil hombre esta señora aterrizó cuando no podía haber aterrizado entonces la derivada es si aterrizó aterrizó por algo y si ese algo son lo que llevaba en el avión lo que tenemos que saber es el contenido de lo que había nunca lo sabremos en esas maletas yo estoy convencido de que nunca nunca lo sabremos de hecho incluso voy más allá en el asunto los cambios de opinión cuando le preguntaron yo me acuerdo en el programa de Alsina cuando venía a decir oye es que yo puedo tener cambios de opinión cuando le entrevistó a Zapatero claro él decía que mentir es un juicio moral me acuerdo además esa frase se me quedó clavada y claro aquí no es que haya habido un cambio de una situación concreta ha cambiado ha mejorado la economía pero la economía entonces una medida que iba a tomar no la tomo no no aquí es que el gobierno dijo que en principio venía el ministro de turismo para Fitur luego resulta que una vez ya estaba el vuelo Marlaska es el que informa Ábalos bueno que informa el presidente del gobierno que es el que les informa a todos ellos de que viene Delsi en el avión y luego resulta que cuatro días antes que es lo que acabamos de conocer ahora estaba ya encerrado es que no es un cambio de opinión nos han mentido nos han mentido nos han mentido pues tenemos al entorno de Sánchez que recomienda a Begoña Gómez reforzar su defensa con abogados más expertos oigan no me digan que no es una buena manera de arrancar la tira cómica de Sánchez y familia bueno contesta un abogado de pro Aitor Guisasola buenas noches ah pensé que pensé que estaba preparado Aitor Guisasola ahora hablaremos con él porque verdaderamente no deja de llamar la atención es buena verdad pero se las trae es muy buena nosotros llevábamos tiempo diciendo que esta estrategia de presentar estas querellas contra los jueces cuando todavía que habían recursos dentro de un procedimiento era cuanto menos llamativa llamativa porque para un tribunal superior de justicia era muy fácil decir oiga si todavía existen recursos en la vía penal que ustedes están siguiendo cómo van a denunciar a un juez por prevaricación cuando puede ser la audiencia que les dé la razón entonces no tenía mucho sentido por lo menos una querella ya sabemos que ha sido inadmitida una segunda hay un informe desfavorable de la fiscalía que es precisamente la de la señora Begoña Gómez la tercera que es la del presidente no sabemos qué es lo que se va a suceder pero el escenario es el siguiente tres querellas tres prácticamente posibles desestimaciones todas ellas el recurso de la audiencia provincial que continúa el juez peinado con toda la investigación excepto la parte de Globalia veremos a ver qué pasa con la parte de Globalia y la cuestión aquí es decir oiga estrategia de defensa abogados no sé valoren ustedes ante qué situación nos vamos a encontrar en los próximos meses bueno es que resulta evidente que es que la decisión como bien ha dicho Luis al final es una situación de que no han conseguido ninguno de los objetivos judiciales que tenían es decir deseaban que desacreditando al juez presentando una posible indefensión cuando ha tenido todas las garantías y más si cabe y más si cabe en ese juicio pues yo creo que da lugar a que al final pues las hayan desestimado falta la tercera que es la de Pedro Sánchez ya veremos cómo acaba pero está claro que deberían de pensar por lo menos no quizás un mejor abogado pero quizás las cosas más tranquilas que al albor de los telediarios y al albor de las escrituras que vemos en algunos periódicos pues no es bueno actuar y sobre todo con la justicia en caliente correcto además de estos seis meses de instrucción que llevamos ni había denuncia falsa ni era la fachosfera ni era el fango eran recortes de prensa eran ni recortes de prensa porque claro ahora con qué estrategia te quedas una imputada que no declara una negación absoluta a colaborar con la justicia no de ella sino de su marido que dijo que no declaraba porque no quería bueno porque se acogía la dispensa pero la dispensa es para no perjudicar a tu pariente es decir puedes declarar para favorecerle y un procedimiento que con el paso del tiempo pues la acusación es popular lo que hemos hecho es apuntalarlo y creemos que hay ahora mismo indicios suficientes como para continuar durante varios meses instruyendo qué es lo que sucedió con los intereses de Begoña Gómez que ha reconocido la adicción provincial como profesionalmente se disparan con las relaciones que se han tenido es lo que pasa cuando te acercas a Sánchez que se progresa de una manera enorme es un gusto incorporar Arantxa Cabello a este encuentro tan amable de martes ¿cómo estás? pues bien hoy un martes complicado bueno me incorporo un poquito más tarde pero bueno gracias lo importante es que te incorpores y además lo haces en el momentazo estamos en la tira cómica de Sánchez y familia eso de todo estamos con un asunto de enjundia de hondo calado hablamos de globalía hablamos de Ere Europa hablamos de Begoña Gómez hablamos de la mujer del presidente hablamos del caso Sánchez Aldama consiguió una llamada conjunta de Ábalos y Sánchez para comunicar a Javier Hidalgo el cierre del rescate de Ere Europa y esto es la madre del cordero miren Aldama consiguió una llamada conjunta a Ábalos y a Pedro Sánchez a Ábalos y a Pedro Sánchez para comunicar a Javier Hidalgo el de Ere Europa el cierre del rescate de Ere Europa cuando fue pues miren el 16 de julio de 2020 se habían celebrado las reuniones de Pedro Sánchez Nadia Calviño y José Luis Ábalos de Ábalos y Calviño en el que se decidieron los primeros detalles del rescate de la aerolínea como que iba a articularse a través de la SEPI y no del ICO pero pasaban las semanas oigan el asunto no avanzaba el vaciado del teléfono del principal comisionista de la trama Coldo muestra que en la mañana del martes 4 de agosto de 2020 cuando se estaba celebrando el último consejo de ministros antes del verano y el nerviosismo de Javier Hidalgo crecía por momentos Aldama le comunicó que cuando acabara el conclave ministerial Ábalos le iba a llamar con el presidente 4 de agosto de 2020 le recuerdo la situación en la que estábamos y esta panda de golfos llenándose los bolsillos bueno es que es más de lo mismo estamos en un punto donde ya no es solamente el caso de Goña el caso Coldo esto lo otro es que al final ya dices donde nos encontramos ante qué situación se encuentra el Estado España yo o sea cuántas noticias llevas puestas 10 12 o sea es que no hay una 18 o sea 18 noticias de diferentes medios de comunicación pero no de un caso que digas oye mira hay un caso que tiene involucrada a dos personas esas dos personas no tiene nada que ver con es que es que son los mismos actores es que son los mismos delitos entonces aquí empieza una trama por un ejemplo las mascarillas pero es que no es la trama de las mascarillas es la trama de la corrupción y del tráfico de influencias en hacer negocios en absolutamente todo o sea como si te pones a vender tortugas es que les da igual o sea es decir todo y al final cuál es a dónde deriva todo al dinero público o sea al dinero nuestro al dinero de los ciudadanos que no es que no sea de nadie como decía Carmen Calvo es nuestro Iván me permites verdad dar la palabra a la dama además creo recordar que este era el rescate de que fraccionaron para no tener que pasar por los controles de la Comisión Europea es que claro aquí el cúmulo ya de circunstancias porque estamos hablando de unas cantidades millonarias me parece que eran más de 400 millones de euros 475 para ser exactos 475 fraccionados porque en el momento que pasaban de 250 millones pues tenían que comunicarlo con una autorización para recibir una autorización especial de la Comisión Europea vamos a ver esto es de una gravedad ya no solamente la trama española es que a nivel europeo es que esto es muy serio es muy serio y yo no sé pero yo creo que las imputaciones aquí está una de las acusaciones populares es que yo no veo la forma de tapar esto porque cada vez es más y más y más y está claro porque además has dicho antes una cosa que es muy interesante y es que siempre son los mismos actores Aldama era el conseguidor de todos de todos los chanchullos que hacían y luego pues estaba Coldo estaba Ábalos estaba Begoña estaba Hidalgo presidente del gobierno y Barrabés nos falta Barrabés y estaban ahí siempre son los mismos ellos habían creado como una especie de núcleo duro que decían de Aldama que por lo visto le trataban prácticamente como de superministro claro como no era evidente era el conseguidor el conseguidor de bandera pues debía ser pues en ciertos ambientes empresariales o en fin cercanos de estos que se quieren arrimar al poder debía ser pues el tipo más popular de España o de Madrid o de Venezuela o sea la cosa era terrible y una cosa que no hemos dicho que papel ha jugado aquí una unidad central de información de la Guardia Civil con un comandante con un comandante son héroes con 170 dispositivos que de las conversaciones que han salido de los medios de comunicación resulta que bueno aquí había agentes que por orden presuntamente de este hombre estaban tapando y que luego se ha sabido que incluso hay un chivatazo ni más ni menos que presuntamente porque Coldo así lo dice del director general de la Guardia Civil para que no les pillaran al cual le cesan hace unas semanas justo antes de que salga este informe es que esto tiene unos niveles y luego además volvemos a lo mismo el nexo de unión al dama pero vamos a ver ¿quién era el dama? el que está en la trena era el superministro o claro está en la trena ¿y por qué está en la trena? ¿por su seguridad? ¿o para que cante? porque este es un interrogante porque hace cuatro días bueno hace cuatro no hace una semana le pegaron cuatro tiros a su coche entonces oiga pero ¿de dónde estamos? ¿y después a prisión? ¿qué estamos viviendo aquí? ¿en Palermo? o sea ¿aquí ¿dónde va a acabar esto? ¿qué ha pasado aquí? porque desde luego por una defraudación tributaria si es una defraudación tributaria se la manda a la cárcel presuntamente por 600.000 euros hombre yo digo que habrá más ¿no? hay algo más pero claro en Europa son 475 millones de euros ¿sabéis lo que es eso? es que es algo no sé y no se puede escapar eso sí que no puede escaparse de los controles de la justicia o de los controles de auditoría de la Comisión Europea ¿por qué no? porque aunque es muy corrupto el Parlamento e incluso la propia corrupción pero hay ciertas estéticas que no se pueden no se pueden pasar y esto desde luego que lo que nos dice es que ellos se sentían absolutamente impunes y que se han descuidado muchísimo porque si hubieran sido un poquito conocedores de la administración un poco hubieran hecho otras cosas lo que pasa es que era el desconocimiento ¿de dónde venían? porque yo yo el otro día lo estaba pensando pero ¿de dónde vienen? ¿de dónde venía Begoña? que luego fue la catedrática Begoña ¿de dónde venía? pues de gestionar los negocios del padre y los negocios del padre eran saunas de eis es que claro estamos hablando de unas personas pero de las mejores de Europa esto hay que decirlo unas personas que venían de relacionarse pues no al más alto nivel precisamente sino en unos ambientes pues en fin que todos sabemos en qué consisten y entonces han escalado a través de en este caso de Ábalos que también tiene ese punto chusco que hay pagos por ahí de porteros de discoteca pero una persona que se expresaba bien que ha sido el secretario número dos del Partido Socialista y que fue el que consiguió que Pedro Sánchez fuera presidente pero sus características no eran personas digamos de una élite empresarial o no no son personas que estaban acostumbrados a vivir en otros ambientes y que han considerado que cuando han llegado al poder pues han dicho esto para mí el presupuesto para mí los funcionarios para mí y las universidades los ministerios y lo terrible de todo esto es que hay gente que se ha plegado pero lo que a mí personalmente me anima muchísimo es que hay todavía gente hay respuesta hay respuesta o sea hay una parte del Estado que está resistiendo y que son verdaderos héroes porque la persecución que van a tener estos funcionarios en fin podría ser importante pero yo creo que cuando ya se toma esa determinación y con lo que han hecho como lo han lo han blindado es que lo han blindado para que no se supiera porque estaban implicados personas compañeras de su cuerpo hombre es que yo creo que a esta gente no hay que darles la medalla al mérito hay que darles el reconocimiento de todo un país bueno pues vamos a continuar en la misma línea con el Europa Begoña Gómez presidente del gobierno eches unas risas al dama a Hidalgo el día que se filtró el rescate a la prensa dice reconoce que hay cosas que se hacen bien imbécil a ver miren el día de agosto se solicitó la ayuda pero se hizo a nombre de todo el grupo de Globalia y el 18 de agosto todo esto estamos hablando de 2020 que estábamos acongojaos todos nosotros y miren esta panda golfos a lo que se dedicaban bueno seguimos el 18 de agosto la compañía rectificó y decidió pedir el rescate exclusivamente a nombre de Europa lo vemos ¿verdad? mensajes de al dama antes de la solicitud formal pues bien pese a que por lo tanto el 8 de agosto nadie debía saber nada en esa fecha Víctor de al dama contacto de Begoña Gómez con la misma Globalia le escribió a Javier Hidalgo ya saben en el CEO del grupo empresarial el siguiente mensaje a ver cuando reconoces que hay cosas que se hacen bien imbécil que mira que te cuesta decía Luis María Pardo que si esto es Palermo no sé yo creo que sí ¿no? por si contestaba a tu pregunta yo creo que también porque además en una parte de esas conversaciones al final cuando consiguen el rescate después de que hubiese unas reuniones con Nadia Calviño Ábalos Coldo Aldama en el ministerio donde además el propio Hidalgo niega niega en sede judicial una serie de hechos que por cierto de las que Justicia Europa ha solicitado que se dedica testimonio contra él ahora resulta que conocemos esas conversaciones donde resulta que estuvo en el ministerio y estaba esperando la reunión de Ábalos que había con Calviño para decidir en un rescate que se aprobó por un consejo de ministros donde Sánchez intervino oiga ¿cómo se llama esto? o sea el ciudadano que nos está escuchando desde la casa ¿cómo usted puede denominar esto? Bueno yo creo que queda bastante claro que hay una participación pero también yo no termino de entender hasta qué punto Hidalgo tenía tanta prisa por cobrar ese dinero y me explico en Europa con todo el tema del COVID hubo ayudas a todas las aerolíneas no solamente en Europa sino también en Estados Unidos y en todos los países del mundo porque fue uno de los sectores más afectados es decir que realmente es una situación que se hubiera dado ahora bien que tenían otros agujeros que a nivel empresarial que tenían que cubrirse con rapidez y demás si les hacía falta el dinero y tuvo que recurrir a este tipo de prácticas bueno pues eso es lo que estamos viendo ahora mismo pero no es porque Air Europa no fuera a recibir dinero que parece que si esto no se hubiera hecho Air Europa no hubiera recibido ni un solo euro se hubiera dejado caer Air Europa la respuesta es no pero dentro de esas frases a mí ha habido una estos días que me ha estado rondando la cabeza es que tenía unas frases muy entretenidas y dice y dice Coldo claro es que todo también parte como muy bien decía Arantxa de dónde viene y dice Coldo voy a citar textualmente soy la hostia con perdón hay cosas que nunca podré decir pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios y hacer y hacer que empresas y el gobierno se entiendan ostras es que claro una persona sin estudios hacer que empresas y el gobierno se entiendan sobre todo cuando hay dinero de por medio y cuando presuntamente hay mordidas claro cuánto me llevo yo cuánto te llevas tú todo el mundo está de acuerdo pues siguiendo Iván Campuzano voy a poner sobre la mesa otra de las conversaciones todo esto a través de la UCO naturalmente que nosotros no tenemos nada que ver miren el vaciado del teléfono del principal comisionista de Coldo muestra en la mañana del martes esta vez es del 4 de agosto de 2020 cuando se estaba celebrando el último consejo de ministros antes les he comentado este asunto y estaba así Javier Hidalgo como muy nervioso bueno Aldava les he dicho que les comunicó que cuando acabara el conclave ministerial Ábalos le iba a llamar con el presidente esperen aquí viene el párrafo acabo de hablar voy para allá el ministro está en este momento con el presidente en el consejo saliendo le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente ahora te veo no sabía nada no sé el tráfico de influencia se define como es que la impunidad o sea el problema es que esta inmunidad se ha convertido en una impunidad y esta gente se consideraba impune por encima de la ley del orden y de absolutamente todo y esto es gravísimo es muy grave y es muy grave que se haya negado durante estos cuatro años lo que ha sucedido pero insisto se conoce el 10% de los teléfonos y de las grabaciones el almacenamiento las llamadas los whatsapp cuando esto salga a la luz o sea es que no van a tener sitio para esconderse bueno se puede ir a la república dominicana donde por cierto la llamaban la cafetera porque iban allá a pillar pasta o sea que habrá en la república dominicana por cierto que habrá a lo mejor están las maletas por ahí pues seguimos con Begoña Gómez anteriormente reflexionábamos en alto el entorno de Sánchez recomienda Begoña Gómez que ya saben que bueno ni la fiscalía la apoya o sea esto es una cosa tremenda recomienda Begoña Gómez reforzar su defensa con abogados más expertos Aitor Burgis Asola muy buenas noches hola buenas noches encantado bueno he reservado para para usted esta noticia usted es abogado y me gustaría por favor que nos tradujera para todos nosotros qué quiere decir el entorno de Begoña Gómez cómo están viendo a Begoña Gómez para que le aconseje vamos que cambie de abogado bueno he leído la noticia hombre obviamente yo no sé exactamente lo que le han dicho si lo he leído y bueno tengo que decir a mí no me gusta criticar la actuación de los compañeros porque no es tampoco algo que bueno que sea mi estilo pero obviamente yo entiendo que Begoña Gómez ha recibido varios varapalos seguidos a nivel judicial en este procedimiento pues pensaba que se iba a archivar los activados han desestimado sus solicitudes la audiencia provincial de Madrid ha confirmado en dos ocasiones que se sigue con la investigación a pesar de los recursos de su abogado el tribunal superior de justicia de Madrid pues bueno ya ha decidido en una ocasión que no se va a admitir a trámite la querella que en ese caso fue la de Máximo Pradera pero la propia fiscalía ha aconsejado o ha informado que no se admita a trámite la querella de la propia Begoña Gómez por entender que pretende saltarse los causes legales y en vez de hacer recursos pretende llegar directamente a que el juez no sea el competente a través de esa recusación a la que quiere llegar con esa querella si se admitirá a trámite entonces dice la propia fiscalía que no se admita a trámite con lo cual hombre la posición ahora mismo de Begoña Gómez es muy débil porque todo lo que estos abogados ha desestimado entonces pues bueno entiendo también la postura de que ahora mismo pues se pretenda o quiera creo que leído es más bien más que quitarlo porque eso obviamente la dejaría a ella una situación pésima reforzar su defensa sumando por lo menos un nuevo abogado se dice con más experiencia en el ámbito de los delitos por los cuales se le está juzgando que no solamente se lo lleve Antonio Camacho bueno al margen de esta parte cómica de esta noticia que hemos elegido donde hasta el propio entorno está diciendo a Begoña Gómez que se busque otro abogado si don Aitor Guisasola me gustaría sondear su opinión sobre la situación de Begoña Gómez en estos momentos que cabe esperar en el punto en el que ya hemos llegado sí bueno a ver una cosa respecto a la abogada a mí no me gusta el estilo que tiene ese excesivamente agresivo en los escritos yo creo que a mí no me gusta ese estilo pero también tengo que decir que también me ocurre a mí a veces los clientes quieren que los abogados hagamos lo imposible es decir si a alguien le pillan con el cuchillo en la mano lleno de sangre y el cadáver en el suelo no puede echar luego a la culpa al abogado de que no la absuelven esto es algo que es obvio entonces extrapolando esto pues lo que quiero decir es que si alguien ha cometido presuntamente unos delitos de los cuales hay unos indicios bastante claros y evidentes pues hombre el abogado no puede pretender que salve esa situación esa circunstancia y ahora entro ya en la pregunta que me has hecho para mí la posición de Begoña Gómez es complicada porque por un lado vale habrá que demostrar los delitos pero por otro lado ya ha quedado claro el abuso de poder más que evidente utilizando la Moncloa como su oficina personal citando allí al rector para que le dé una cátedra que se creó allí en la propia Moncloa teniendo reuniones con Juan Carlos Barrabés según él hasta siete en dos de ellas Pedro Sánchez para bueno para cuestiones privadas de ellas es decir el abuso de poder y de los bienes públicos y de todo pues lo mismo que ha hecho ahora Pedro Sánchez creyéndose también contra el señor Peinado con la abogacía del Estado el abuso de poder y de utilización de los recursos públicos que pagamos todos para su beneficio particular y personal queda más que evidente entonces yo de todas maneras su situación creo que va a ser complicada porque yo entiendo que después de la destrucción este tema va a haber a juicio además va por el tribunal del jurado el tráfico de influencias con lo cual nos vamos a encontrar muy probablemente con una Begoña Gómez sentada ante un tribunal de jurado lo cual va a ser mucho más llamativo que sentarse ante un juez muchísimas gracias don Aitor Guisasola por compartir con nosotros su análisis y su opinión con el mundo al rojo un saludo que tengan muy buena noche hasta luego gracias inevitable traslado también la misma pregunta ante esta situación que ya todos conocemos en fin ¿qué previsión tenéis sobre Begoña Gómez? a ver la previsión lógica es que yo veo dificilísimo que no acabe imputada o sea con apertura de juicio claro esa es mi opinión pero al hilo de la noticia que has puesto María José o sea el Partido Socialista le dice que le aconseja que se cambie de abogada y no están echando bueno a valos le dijeron que fuera pero y no salen corriendo ya el Partido Socialista bueno en fin yo siempre he dicho que el Partido Socialista en fin es una organización y no es una ONG precisamente yo creo que es una organización criminal con toda la historia que tiene pero vamos a ver es que lo que están diciendo es defiéndete mejor que nos vas a salpicar a nosotros porque todo ese Consejo de Ministros ¿qué pasa? está salpicado por todo este tipo de tráfico de influencias de negocios en fin ilegales es todo tan espantoso pero no hay ningún ministro incluso de otros partidos que no haya dicho aquí presento mi misión yo no puedo estar ni un segundo más en el Consejo de Ministros con todo este panorama qué linda esa arantxa cabello y qué ingenua qué ingenuidad sigue exhibiendo es que al final la política pues en este caso es lo que la actual sobre todo la del Partido Socialista es a lo que nos ha llevado también me plantearía yo qué ocurriría si un gobierno de otro color en una situación como esta se encontrara en la misma situación se me viene a la mente es verdad que por cosas menores te montan una moción de censura y te echan por lo tanto yo creo que la doble vara de medir tanto en la moral como en la forma actual pues la estamos viendo pero concretamente lo que se refiere al abogado de Begoña Gómez yo como economista yo no voy a decir si es un buen o un mal abogado yo viendo su perfil te puedo decir ¿ha sacado la plaza de fiscal? sí ¿ha estado unos cuantos años en la fiscalía? sí pero muy rápidamente ha dejado de ejercer como fiscal de hecho lleva más de 20 años sin dedicarse al ejercicio de la abogacía o por lo menos del manejo de las leyes y no ha representado a ningún cliente en estos años por lo tanto yo entiendo que quizás no es la persona más idónea para llevar un caso no por nada sino porque al final como cualquier profesional ya sea economista ya sea jugador de tenis si llevas 20 años sin llevar ningún caso oiga a lo mejor debería de darle paso a otra persona y más siendo la mujer del presidente del gobierno la cual seguramente tenga acceso a los principales abogados de este país es muy interesante lo que acaba de decir Iván porque efectivamente yo creo que el perfil que habían elegido era para manejar una situación que ellos pensaban que iban a controlar entonces yo creo que ese era el perfil que habían utilizado pues alguien que seguramente esté muy bien relacionado en ciertas esferas por poner un matiz fue el presidente de la unión progresista de fiscales ahí está ahí está y fue ministro de España que no es alguien que pasaba por ahí que bueno nos puede contar yo comparto lo que ha dicho Aitor no lo voy a criticar Dios me libre pero es que Begoña Gómez tiene una segunda defensa que no la habéis nombrado que es la fiscalía no es que tenga a un abogado que ha sido fiscal es que tiene a la fiscalía que ejerce la defensa de Begoña Gómez no está ejerciendo el principio digamos acusatorio ¿por qué? porque como dijo Pedro Sánchez la fiscalía depende de él por cierto fiscal general del estado que va a acabar impulsado en cuatro días o sea la situación señores es muy grave entonces estamos en un procedimiento lo vuelvo a remarcar que gracias a todas las acusaciones populares hemos hecho posible que hoy en día ese procedimiento sigue hacia adelante porque como tenía esa defensa y tenía la fiscalía este procedimiento estaba como bien ha dicho Arantxa abocado a que no había digamos una defensa jurídica sino una defensa política porque era lo que les interesaba es decir les interesaba el meter mucho fango que la gente dijera pobrecita pobrecita pues claro después de ocho meses eso ya no se sostiene sois verdaderos héroes y efectivamente si no es por las acusaciones populares vamos estos habían ido de rositas pero probablemente ustedes a estas alturas de la película y vosotros también queridos míos estaréis muy preocupados con Begoña Gómez a título personal porque claro que ya no tiene la cátedra que le han cerrado el curso bueno ella andaba quejándose en las redes sociales o alguien pero bueno en realidad antes que había tres y el cabo entonces pues también se lo han cargado y ustedes dirán y esta mujer ahora a qué se dedica después de que se le haya caído todo el castillo de naipes de conseguir fondos públicos para los emprendedores en este país y el crowdfunding bueno en fin todas estas cosas que a ella le gustaban tanto esto a hacer puñetas ya o sea la señora la santa del presidente o aprende a hacer punto pelota o vaya usted a saber no se crea yo les voy a contar Begoña Gómez se reinventa se reivindica ahora como experta en ONG contra la polarización tras la cancelación de su máster y ni una línea no voy a perder el tiempo en leerles ni una línea pero el que utilizaba también con su captación de fondos ¿te vas a apuntar? todos los que rodean se han hecho millonarios el campus no tiene razón yo creo que es de las mejores de este país aprender no aprenderán porque naturalmente calidad-precio pero oye vale la pena es verdad pero es verdad al final recordemos que has sido una persona no tiene titulación universitaria se hace con una cátedra extraordinaria que nadie más tenía consigue financiación de empresas que son del primerísimo nivel de este país en un momento muy complicado como vimos con el tema de reales seguros que lo que decía su director oye es que yo no he conseguido ayuda a ninguna fundación a ninguna cátedra solamente se lo da esto que casualidad que había sido compañero de Pedro Sánchez durante su etapa para una sesión universitaria jugando en el estudiante y luego resulta que en este caso nos encontramos que tiene Aldama disparado en presupuesto también tenemos en este caso a Barrabés disparado en presupuesto ostras a lo mejor tenía Rafa hombre yo creo que que lo de Begoña Gómez y su arrojo porque es un arrojo coger y decir ahora no yo sigo eso lo que también nos dice es que tiene que estar doliendo mucho el hecho de no haber ido el otro día al desfile y a la recepción en el Palacio Real uff eso ha tenido que ser dolorosísimo el que ya sean unos apestados a nivel internacional y que son los chicos de Soros o el presidente del gobierno es el chico de Soros es verdad pero usan a la gente es una marioneta le dejan hacer y luego cuando no no lo necesitan pues lo desprecian no creo que ahora mismo en la Comisión Europea nadie quiera hacerse una foto una foto con él pero ahora tenemos contaminada a la señora Calviño que se nos olvida que es la presidente del Banco Europeo de Inversiones que de esto sabía mucho a lo mejor es que Begoña la asesoraba para ver cómo tenía que repartir dinero en las inversiones y estas cosas yo creo que la señora Calviño tendría que ser destituida de manera inmediata o lo que tendría que haber hecho era dimitir porque yo no quiero tener una representación porque no deja de ser cargos que al final son cuotas que se entregan a ciertos a los países cuotas de poder yo no quiero tener a la señora Calviño ahí además me duele mucho porque a cambio de la presidencia del Banco Europeo pido de inversiones España perdió no España Madrid perdió la candidatura a tener aquí una sede de la agencia anti-blanqueo que es una sede de estas de la Comisión Europea que seguramente luego todo es pura fachada y que estas agencias se hacen pues para ser la coartada perfecta para los negocios inconfesables pero hombre eso daba trabajo daba visibilidad a Madrid se hizo una apuesta muy importante y yo siempre dije a ver si Pedro Sánchez va a utilizar como instrumento de negociación nuestra candidatura a la agencia anti-blanqueo pues date fue lo que ofreció a Alemania y a Francia que bueno hicieron ahí un enjuague no sé quién se la llevó al final pero para colocar a la señora Calviño que en fin que estaba en un sitio muy interesante en esto de los fondos porque no es por nada pero todos van a lo mismo fondos 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 a repartir a este al otro al amigo esto son gente profunda es de un fango como decían ellos es de un fango es una desvergüenza es que supura supura por todas las costuras la violencia investigue quién es la que prácticamente decide dónde se reparten los fondos europeos quién en Italia en España investiguen un poco a todas estas multinacionales que hay detrás que hay una una donde están todos los estados y le dan a esa la concesión para que diga cuánto hay que gastar cómo hay que gastarlo cómo hay que pedirlo y cuándo se le va a dar pues yo no sé quién es ya me lo cuentas me lo guardo para evitarme una querella pero el dato pero el dato desde luego lo tiene Begoña Gómez estuvo en el viaje oficial recuerdan de Sánchez a los Juegos Olímpicos por razones de protocolo y sin ser cargo público desde Moncloa explican que Gómez no acudió al evento olímpico como parte de la delegación que acompañó al presidente en calidad de representante o cargo público y tampoco desarrolló una agenda propia bueno sobre el gasto público que es aquí donde está la madre del cordero que se destinó al viaje presidencia del gobierno asegura que aún no se ha efectuado la liquidación de la totalidad de los gastos del viaje requeridos al alojamiento o traslado dentro de París alimentación o cualquier otra partida extra explica que esta liquidación no se produce de forma inmediata y conjunta a la finalización del mismo ni en un periodo de tiempo determinable sino que se realiza de forma escalonada en función de la remisión al centro gestor de todas las facturas miren no me líe por favor se quiere decir dejen de gastar dinero de todos para sus intereses que a lo mejor alguien dice oiga pero si esto es pecata minuta con lo que estamos viendo pero le pagamos la presentación del libro al presidente le pagamos sus redes y también le pagamos que le acompañe su churri no hombre no te lo pagas tu chaval pues hombre yo aquí fíjate voy a romper una lanza no por Pedro Sánchez sino por la institución al final hablamos de que es el presidente del gobierno que en este caso tiene una mujer y que en este caso pues no deja de ser la consorte del presidente del gobierno independientemente si se llama Pedro Sánchez o sea pero fíjate pero fíjate lo que te estoy diciendo es que no estamos juzgando que a todos nos parece lógico verdad que se lleve a su mujer no desde Moncloa explican que Begoña Gómez no acudió al evento olímpico como parte de la delegación que acompañó al presidente en calidad de representante o cargo público y tampoco desarrolló una entonces que lo pague pero es que es igual que vivir en el palacio de la Moncloa ella no es representante ni cargo público y sin embargo vive ahí comer ahí desayunar ahí y tiene el gasto personal de ahí y cita al rector de la Complutense bueno pero eso ya es otro capítulo entonces yo creo que también tenemos que ser honestos cuando hablamos de las instituciones y que yo creo y llevo defendiendo desde hace mucho tiempo que el cargo de mujer del presidente del gobierno o en este caso pareja del presidente del gobierno tiene que estar reglado tiene que estar institucionalizado para que precisamente estas cosas que han ocurrido no pasen pues no está arreglado y es pecata minuta naturalmente el hotel el traslado los taxis y sé que es pecata minuta pero es que ya en la situación en la que estamos vuelvo a repetir es la pérdida de respeto es la impunidad con la que hacen todo es me paso por el forro a los españoles que son todo en fin una panda de descerebraos yo comparto lo que dice lo que dice Campuzano o sea aquí lo mollar y lo importante son esos cientos de millones de euros que hay ahora que el presidente del gobierno se vaya claro con la que está cayendo cualquiera sería más precavido diría oye no me voy a ir allí porque me van a montar un pollo ya lo hemos visto en el 12 de octubre que la señora Begoña donde estaba no aparece cuando tiene la invitación y seguramente recibe la invitación por protocolo de Casa Real no apareció por allí no fue a la tribuna de invitados es decir no aparece por ningún sitio lo cual me resulta curioso cuando luego por otro lado presentó su máster unos días antes de que se lo cerran con ya todo esto abierto o sea son de estas cosas que no llaman la atención yo creo que hubiera sido capaz de ir yo creo que a lo mejor alguien por detrás dijo que una imputada no era muy recomendable que fuera pero a lo mejor es una lucubración puede ser no lo sé pero bueno yo coincido con los compañeros tampoco o sea lo que no podemos hacer es en cosas que parecen que podrían incluso ser razonable por muy mal que nos parezcan pero yo creo que desvirtúa a la hora de hablar de lo importante realmente que es el tráfico de influencias y tal y luego ya está pues como hay gente pues que en fin que se pirria por un coche oficial y hay gente que no entonces pues bueno pues yo entro pero bueno que a mí eso realmente no me importa mucho gente venida más en cualquier caso insisto pecata minuta pero hay que arreglar y hay que respetar y hay que hacer las cosas como Dios manda y uno no se puede pasar por el forro las cosas les voy a llevar a un lugar fabuloso a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Calla empezamos enseguida es el tramo final y ni se lo imaginan tenemos un tutti frutti pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen y terminamos el programa como siempre Venezuela en el corazón de Distrito Televisión el país hermano ocupará naturalmente una parte importante de este último tramo para informarles sobre algunas noticias que ustedes quieren conocer y nosotros queremos ofrecerles Miren Maduro llama a fortalecer la defensa armada de Venezuela para disuadir este lunes llamó a fortalecer el individuo este el dictador el sistema de defensa armada del país para disuadir eventuales agresiones algo con lo que vinculó a la principal coalición opositora la plataforma unitaria democrática en su programa semanal de televisión el mandatario llamó a los militares a perfeccionar el sistema de defensa armado del país para que a nadie se le ocurra ni paramilitares colombianos ni mercenarios gringos una agresión armada o acciones armadas contra el pueblo bueno qué decir del narcodictador Maduro yo hago una reflexión espero que este 5 de noviembre con las elecciones que se van a celebrar en Estados Unidos haya un cambio en la política internacional que nos ha llevado al mundo a una desestabilización con guerras que nadie quiere buscando la paz Maduro yo estoy convencido de que si hay un cambio en la política internacional y verdaderamente se aplica aquello que se dice en enero del 2025 además van a ser proclamados los dos tanto el nuevo presidente como Maduro pueda cambiar lo repito y lo he dicho aquí hasta la saciedad hasta que las empresas americanas no se vayan de Venezuela no habrá cambio ni paramilitares colombianos ni gringos ni nada en el momento de que quiten la plata de allí Maduro cae punto es la única forma viable para no hacer un derramamiento de sangre ni una intervención armada ni una subleberación popular que ya después de 20 años está claro que no sirve con unas elecciones que son un tongo señores de Estados Unidos saquen la pasta de allí váyanse y Maduro cae punto bueno yo eso no termino de ver lo que vaya a ocurrir porque al final como bien dices es un tema no solamente de dinero sino también de otras empresas europeas que están ahí recordemos que tienen el mayor pozo petrolífero de todo Latinoamérica y también tenemos que recordar otra cuestión la cuestión es que ahora mismo también tienen países hermanados Brasil Colombia México que también les dan soporte en otras líneas es decir no solamente es las empresas americanas es el cambio de dirección que tiene que haber en la política internacional desde Estados Unidos porque Europa ni se le ve ni se le espera con esta política y sobre todo teniendo en cuenta siempre me gusta recordarlo que el máximo exponente de la política internacional de la Unión Europea es el señor Borrell alias afiliado del Partido Socialista que sigue en la estela que todos conocemos de Zapatero Sánchez etcétera es decir que al final siempre son los mismos pues yo voy a introducir estando de acuerdo con lo que ha dicho Luis María una variante puede ser una solución el que se vaya y otra solución es que los que están manteniendo a Maduro y que son esas empresas por los intereses económicos que a mí se me escapan pero que bueno para mí no sé es bastante evidente quieran que se vaya de verdad pero de verdad porque Maduro está soportado a su vez por los militares si los militares Maduro no sería nadie y a mí que me expliquen que los militares que sí que en este en este caso son mercenarios si llega a Estados Unidos y dice mira esto se ha acabado y ahora te vienes conmigo que serían igual de corruptos pero por lo menos el sátrapa que está haciendo estas políticas pues estaría fuera bueno estas políticas es que el otro día lo de las torturas con los niños es que es tan espantoso entonces yo creo que sí que sí que podría haber una oportunidad lo he repetido también aquí en este programa varias veces que yo creo que podría haber una oportunidad en noviembre yo quiero pensar que sí yo quiero pensar que sí pero es cierto que se sostiene el régimen porque desgraciadamente Venezuela tiene petróleo es un país rico y desgraciadamente ese petróleo le viene a un precio X muy bien a alguien y entonces esos son los que están manteniendo en la sombra el poder de Maduro tenemos a don Roberto Centeno ya hemos celebrado ¿verdad? el día 12 de octubre el día de la hispanidad ya hemos apuntado en esta dirección en fin las idas de cabeza del asesino del dictador Maduro bueno anuncia ahora el individuo que hará una reclamación profunda para que España pague reparaciones por la conquista don Roberto Centeno buenas noches bueno vamos a ver vamos a ver este señor aparte de un criminal aparte de estar soportado no por mercenarios no por mercenarios sino por generales hay mil generales en Venezuela y él tuvo la vista porque su predecesor era militar bueno era el jefe de la cúpula militar Chávez este lo que hizo fue coger a los mil generales y les ha montado un cártel que es el que más cocaína vende en Europa el cártel de los soles les llaman soles porque por las insinias que llevan que son unos soles por lo tanto está soportado por una banda narcocriminal de generales que no tienen por otro lado media bofetada porque el día que el próximo día electoral el próximo día 6 en el que Trump ganará las elecciones porque con Elon Musk a su lado no le van a chulear las elecciones como se las chuleó Biden porque bueno primero Elon Musk tiene como 100 veces más dinero que Soros y su banda punto número uno tiene la mejor tecnología del mundo y no le van a engañar con eso y además va a mandar a todos los colegios electorales gente para que se haga con las actas como ocurrió en Venezuela pero con la diferencia de que las actas las va a tener el Congreso de los Estados Unidos es decir Trump va a ganar las elecciones dicho entre paréntesis no lo he dicho antes las últimas encuestas le dan una ventaja brutal pero bien ya que me has preguntado para que luego no digas que me preguntas una cosa y yo te contesto otra sí porque yo con don Roberto Centeno es tiene usted fuego dice no pero tengo una bicicleta pero a mí como me gusta todo lo que cuenta él efectivamente efectivamente de todas maneras tienes que reconocer bueno no tienes que reconocer nada vamos a ver este payaso como es un analfabeto no sabe lo que fue España por si alguien se lo explica pedazo de analfabeto España fue el primer imperio global de la historia primer imperio global de la historia lo que hizo en Latinoamérica no fue asesinar a los indios como hicieron los gringos o como hicieron bueno muchos otros conquistadores vamos o imperios que vinieron después el de España duró 150 años bien las mejores universidades montó universidades montó hospitales montó de todo y tú como eres un un analfabeto no tienes ni la menor idea como pensar que tú vas a poder si gana Trump las elecciones vas a poder enfrentarte con tus generales que son unos golfos pero son unos cobardes te vas a poder enfrentar a la infantería de marina de los Estados Unidos que Trump estuvo a punto de mandártela pero luego perdió las elecciones y no te la pudo mandar y luego después el batallón de Wagner que tienes de rusos que son los que de verdad te protegen porque esos sí son gente de primera división no tus generales que son unos mierdas pero los 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 rusos que tienes los mercenarios rusos que le cuestan una pasta al pueblo venezolano esos sí son gente muy seria pero frente a un batallón de marines o dos batallones de marines que te mandaría que te mandaría el tío Donald no ibas a poder hacer nada pero primero lo que tienes que hacer es saber quién era España y saber lo que hizo por vosotros porque Venezuela era una selva hasta que hasta bastante después de conseguir la independencia una selva no tenía nada no tenía petróleo el petróleo vino después o sea que no no os han no os han robó nada el que os ha robado el que sí os ha robado es Zapatero entonces lo que sí tienes que hacer es decirle a Zapatero que te devuelva la mina de oro y que te devuelva las decenas de millones de euros que le has dado para corromper a la bueno para corromper a Bruselas a través de su amigo Borrell eso sí lo puedes hacer así que lo único la única reclamación que tienes que hacerle es a Zapatero y su banda porque ahora mismo tienes a toda la Unión Europea porque Borrell ya tiene menos fuerza que una gaseosa ahora la que manda ahí es Meloni y hasta la corrupta von der Leyen ha dicho que la política con Maduro es la que dice Meloni igual que la política de inmigración y a la Meloni no la vas a poder comprar tenemos que dejarlo en este punto don Roberto Centeno que no nos queda tiempo más que para despedirnos que te devuelva la mina de oro Zapatero y el dinero que ha repartido en Bruselas sobre todo la mina de oro Zapatero devuélvesela al asesino gracias Roberto un abrazo enorme que tengas buena noche querido muchísimas gracias una pregunta no nos queda tiempo pero hablábamos Estados Unidos me pregunto si puede influir la guerra de Oriente Medio en el resultado de las elecciones de Estados Unidos que todos esperamos pues yo creo que sí yo creo que sí y vamos a ver lo que sucede estamos prácticamente a menos de un mes bueno yo sí lo veo pero realmente el impacto creo que la gente ya lo da por descontado igual que el intento de asesinato a Trump lo dan por descontado vamos las encuestas las vemos paralelas todo el rato 50-50 con un punto de diferencia se va a jugar yo creo que la última semana y esperar milagros ahora mismo es lo único que puede esperar los candidatos van sobre seguro así que muy probablemente pues como siempre lo veremos por un puñado de votos como se resuelve esto al igual que ocurre en España Arantxa ¿qué opinión tienes? pues es que no lo sé y cuando no conozco los temas prefiero no inventármelo Estados Unidos pues evidentemente cualquier cosa que ocurra también en el planeta también tiene un impacto en el país pues porque tiene intereses en muchos sitios porque tiene soldados en muchos sitios entonces yo puedo imaginar que bueno por lo menos las facciones de unos y otros algún impacto habrán tenido pero coincido con Iván seguramente ese impacto esté ya muy descontado lo decía don Roberto Centeno que von der Leyen se plantea abrir centros de inmigrantes fuera de la Unión Europea al estilo Meloni uno de los problemas más acuciantes de la Unión Europea es la inmigración ilegal estas palabras fueron empleadas por Úrsula von der Leyen ante sus líderes a través de una carta de cara a la cumbre de Bruselas en los próximos días nos ha llamado pues la verdad es que muchísimo la atención que de alguna manera imite a Meloni y efectivamente hable de abrir centros ni migrantes fuera de la Unión Europea pero bueno Iván Campuzano ha estado ahí soberbio el tío cuando comentábamos en un impasse esta noticia y dice hombre tiene mucho más juego el aeropuerto de Ciudad Real es que al final hablamos de centros de menores no acompañados como si fueran chocolatinas o de inmigrantes y lo que tenemos que tener en cuenta es que España ha aumentado se ha duplicado la tasa de inmigrantes que están viniendo de manera irregular a nuestro país de lo que tenemos que tener en cuenta es que Pedro Sánchez con su gobierno a la cabeza intenta solucionar esto a golpe de talonario en Canarias a golpe de talonario cuando realmente la solución no es esa hay que tomar medidas reales medidas en conjunto también con la Unión Europea y en este caso pues que es lo que tenemos lo que tenemos es que todos los centros de Ceuta Melilla las Islas Canarias están totalmente desbordados ya no saben dónde meterlo y dónde meterlos o qué hacer con ellos incluso se escapan en barajas como estamos viendo estos días y lo que tenemos que hacer es primero darles medios a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no los tienen que no los tienen y menos que van a tener reforzar y hacer realmente un proyecto de inmigración en este país serio y no hacer pues juegos de efecto como lo que estamos viendo ahora mismo 30 segundos opinión significativo y además son dos preguntas que tienen su o sea dos noticias que tienen su conexión von der Leyen que ha sido la promotora de toda la inmigración ilegal hay que recordarlo lo está diciendo porque está viendo las orejas al lobo porque la gente ya es consciente de lo que está pasando y ahora resulta que tenemos a Paje también el mismo Paje que vota todas las políticas del Partido Socialista y también del PP que hay que decir entonces ¿qué pasa? que están haciendo esto porque ellos notan que la opinión pública ya empieza a ser consciente de lo que está pasando puro teatro obras son amores y no buenas razones a la casa de Von der Leyen a la casa de Von der Leyen sí me parece una buena idea me parece una buena idea y a la Moncloa bueno a la Moncloa por supuesto reforma absoluta y que sea un centro de menas ¿y cómo se llama el director este que vaya en el último momento se me ha ido que él ha montado con los menas hombre el manchego por Dios Almodóvar Almodóvar a su casa que haga un film también Almodóvar para la casa el dinero fuera de España ¿no? en Panamá creo sí bueno bueno no lo sé es todo presuntamente y además no lo sé en cualquier caso qué fácil son esos discursos absolutamente ramplones señoras y señores qué gusto Iván Campuzano muchas gracias por venir muchas gracias Luis María Pardo es un auténtico placer estar aquí en la casa de la libertad de información ole muchas gracias qué hermoso Arantxa Cabello muchísimas gracias por haberte incorporado al programa pues nada el placer es mío y un lujo un lujo sois vosotros para esta casa y para este programa nos vamos pero con los disgustos que nos dan vamos a envejecer pero a lo bestia y no queremos esto queremos envejecer porque es natural pero oigan de la mejor manera posible Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es señoras y señores muchísimas gracias por su atención mañana aquí tendrán al titular del programa Jesús Ángel Rojo y no se lo pierdan porque la semana estamos en el Ecuador de la semana y oigan es que nuestra capacidad de sorpresa ya ya es ilimitada mañana más mundo al rojo mañana más caña que la necesitan que la necesitan también